No te alejes Disfruta de la vida, bebé, bebé Disfruta como si mañana se acabará, se acaba Se acabará, se acaba No más todavía, esto no es justo, bebé Vamos a durar, bebé Chocó mi cintura, pierdo la cordura Me cuesta el avión Pierdo la cordura, chocó mi cintura Te monga altura, mi amor Te monga altura, baby Chocó mi temperatura Chocó mi temperatura Tal vez tu brazo me calma, yo no sé bien Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Oh, come, baby No van a decir que tienes Baila, veo por cienes Oh, me, baby Oh, come, baby Honey, lo que no tienes No hace falta, chanel